¿Y el contrato a tu derecha? ¿Cuáles son las impresiones sobre el partido? Bueno, para el primer partido pensé que era bueno. No estamos contentos con la escena en particular. Pero sabemos que el juego todavía está abierto y vamos a volver al estadio Azteca en México. En inglés o en español, lo que quieras. ¿En América resultó un rival fuerte para usted, para el equipo? Sí, claro. Sabíamos que el América es uno de los equipos más fuertes de esta competición. Ellos vienen con ritmo. Lo que nosotros dijimos nos costó en los últimos minutos mantener el ritmo de ellos. Pero, como te digo, el equipo mostró su cara. Ahora lo que nos queda es apostar todo en el Azteca. ¿Cómo te sientes sobre la performance de la depresión de Dempsey Morris? Creo que para nuestro primer partido oficial fue no mal. Pero no pasa nada. Pero lo continuamos a trabajar para hacer lo mejor. Espero que aprendamos de nuestras errores hoy. Y espero que podamos ganar en la SECA. ¿Qué opinas sobre Klink? Estoy muy contento con Klink porque los strikers son todos los buenos a score. El primer gol fue increíble.